Frontier con uno de los instructores, vamos a ver cómo nos va en esta hermosa travesía que por suerte el clima nos acompaña, directo para ¿quién? para Acuariano Pesca La caja ya tendía a bajarse, bueno, ahí se empieza a complicar para que no suceda eso, el control de estabilidad funciona con un sensor en la columna de dirección un giroscopo central y sensores en los ABS en un alto en el camino porque se perdió una camioneta, no sabemos si se la comió el mar una ola que subió o qué es lo que pasó pero ya estamos en camino Bueno, acá Acuariano Pesca es el único medio con un instructor a bordo, el mejor del planeta, del país por lo menos al menos del país, vamos a ir a rescatar a alguien que se quedó ahí en ese médano, atrancado un poquito a liberarlo y que fluya la caravana y que fluya la caravana, exacto El rescate de una camioneta que está ahí en ese pozo Mira El camino de la Corinthians Esta cubita te descupe una de para el costado ¿Que es? Esta cubita te descupe una de para el costado Nada, por acá se la aprobó tres veces, si la aprueba Nada, te van a estar dando para acá Bueno, aには vos te tiro para acá Si, si no, se me caga para acá Es un marido yo solo le dije que la primera vez que voy a telé mira donde me falta Asi se aprende Asi aprendemos Mami, tirame para allá Mami, tirame para allá Mami, tirame para allá Mami, tirame para allá Potencia Nissan Que barbaro Si no me iba a jugar la traición Algún pintor de cerca Por favor que pase el dato Por que? Me acordaste allá al costado Mami, bala de aquel lado No Y después, Juaco, después de esa loma Nosotros vamos a salir a la izquierda Perfecto Y si te la tira para el costado o no para el costado Que potencia Que potencia Tinto Tinto No, no, la que sacaste borra hace un rato Que se quedó contra el Ahí, allá abajo Si, si, si Que quedó ahí contra el Ah, porque ya no traccionaba Esa Te quiero decir, no, no Pero si hubiese quedado arriba Era mejor bajarla con el costado Si, la cosa es que bajás medio hacia atrás Y te quedás medio, viste Tirando te para el costadito Eso es medio peligroso, claro A ver Ahora que, un poquito Se empicó, se empicó, se empicó Voy a dejar de pasar. Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Primera parada Vamos a ver las demás caravanas Estamos en un parador Acá en las inmediaciones de Miramar Pasando el parador 1 Parador Sur Todo muy bien organizado por la gente de Nissan Realmente han cuidado todos los detalles Gracias por ver el video También hay 4x4 que decíamos que por ahí reparten Más adelante, más atrás de acuerdo a lo que necesiten Acá estamos en un 4x4 conectable Eso quiere decir que cuando estamos en tracción simple Después de esto se lo estoy explicando Porque vamos a jugar un poquitito más por esta zona Nos vamos a vivir en grupos Y vamos a ir probando todo esto Quiero que ustedes lo prueben Si se encajan sepan qué poner y qué no poner Acá justamente la idea es que aprendamos Tenemos entonces En este tipo de vehículos En este tipo de pick-ups mediano Tenemos tracción simple Tracción doble alta Y tracción doble baja Acá veníamos en doble baja Estamos en tracción simple ¿Dónde tracciona? ¿Eje delantero o eje trasero? Trasero Eje trasero Porque es un vehículo de carga Fíjense, hay vehículos con caja de carga Como por ejemplo Duster Oro Que si bien es un vehículo de carga Tiene tracción delantera ¿Por qué? Porque por ahí la relación de distribución de peso O lo que es el peso en sí de la camioneta Y no va a cargar tanto Acá está para cargar una tonelada Le permite tener tracción delantera En realidad es mejor tener tracción y dirección La tracción trasera es un poco más complicada Cuando uno empieza a acelerar Se te tiende a hacer el sobreviraje Lo mejor siempre es tracción 4x4 En el caso que la puedas activar De acuerdo al terreno O si es un vehículo integral ¿Sí? ¿Se entiende de ahí? Bien Entonces tracción simple Si nosotros entramos en tracción simple Lo que va a suceder en este tipo de terreno Y le va a depender mucho la cubierta que tengamos ¿Por qué le decíamos nosotros Maniobras amplias y no curvas cerradas? Porque fíjense Albrecht está con la rueda muy torcida Quiere salir para atrás Y la camioneta se empieza a enterrar Entonces Ahí cuando uno ya dice que se empieza a enterrar Dice bueno, listo No, ya no debería mover más Podemos desactivar el control de estabilidad Estamos conectados hoy, ¿no? Podemos desactivar el control de estabilidad El control de estabilidad es este que les decía Que lo que hace es controlar que el vehículo no haga ni un subviraje ni un sobreviraje Cuando vos venís rápido lanzado hacia un lugar Tiraste un volantazo hacia la izquierda La camioneta va a tender a seguir con la misma inercia Entonces cuando vos tratás de doblar La camioneta al principio va a agarrar la trompa Antes de poder meterse Eso se llama subviraje Tiende a aspirar más la trompa El error más común es que uno corrija eso Volanteando para el otro lado Y empieza el sobreviraje Sobre todo estas camionetas Que la caja es más liviana Te tiende a pasar mucho más fácil Vieron cuando ahí subíamos un poquito Que la caja ya tendía a bajarse Bueno, ahí se empieza a complicar Para que no suceda eso El control de estabilidad Funciona con un sensor en la columna de dirección Un giroscopo central Y sensores en los ABS Lo que hace es detectar Que Albert está doblando para allá Pero el vehículo está tendiendo a seguir derecho Entonces lo que va a hacer es decir Che, este va a ser un trompo Va a ser alguna macana ¿Qué hago? Te corto potencia del motor Y te aplico freno en la rueda que necesite Para decir, che, abajo Hay que frenar acá esta situación Pero vos acá necesitas potencia Necesitas que la camioneta patine Porque si no te la mataba como hacía recién Entonces por eso acá le desactivamos El control de estabilidad Cuando nosotros le desactivamos O sea que el tablero está encendido El autito Con las huellitas Eso quiere decir que está desactivado El control Por default Ustedes prenden la camioneta Y siempre te va a estar cuidando Va a estar siempre prendido Ahora, yo acá necesito desactivarlo Lo desactivo ¿Ves? 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 Cosmos Nos cuenta Que esa es la prom ¿Va encerrada ¿Va encerrada? ¿Vivas, detrimento's acá? ¿Cuántas cosas acá? ¡V Прimeterpe! ¡Vamos, abra! Dice que ya hice su trabajo Entonces, un maíz, lo que decíamos antes, ¿cómo soluciona esto?, ¿a fuerza de patitas?, no, no, patitas se van metiendo cada vez más, a ver, acá nos ayudó también que veníamos con las cubiertas desinfladas, imagínense si ustedes vienen con las 30 libras, eso se va para adentro, eso se va para abajo, cubiertas desinfladas nos ayudó un poco, acá uno debería justamente estar más tranquilo, por ahí, te sacas un poco la arena, le tiras una alfombra, te das un poco de maña, buscas alguna raíz, o algo para que la camioneta empiece a traccionar, entonces salís, si vos le conectás el control, acá en esta situación, van a ver, ahora lo conecta, como decíamos, no, che, me olvidé de conectar, conectás, y la camioneta, fíjense lo que va a pasar, la está acelerando a fondo, y te la mata, incluso te la puede apagar, obviamente se sigue yendo para abajo, pero además te la mata, porque la camioneta no sabe dónde está, interpreta que tiene las ruedas torcidas, y que la está acelerando de más, dice, che, va a ser un trompo, y la camioneta está quietita acá, no va a ser ningún trompo, entonces yo le tengo que desconectar ese electrón, con doble estabilidad desconectado, ¿qué otra herramienta tenemos acá? La 4x4, acá tenemos adicionar el eje delantero, en este tipo de vehículo le adiciona 50-50, 50% al eje trasero, 50% al eje delantero, siempre igual, no manda ni más ni menos, entonces, lo que hacemos es adicionar el eje delantero, ponemos la tracción en el eje delantero, y avanzamos para salir de esta situación, No, es a propósito, es para decirnos algo, es para que ustedes me digan, ¿y qué pasó acá? No, más allá de que se lo sacó al control, ¿qué pasó? Está aprendiendo a manejar, está aprendiendo a manejar, también, las gomas derechas, salta, fíjense, lo que pasó acá, es que estamos con una camioneta manual, por eso es distinta una manual que una automática, para que él entregue torque, fuerza, Le dije ahora a mi manual, me das una automática, por favor. Bueno, ahí arreglan los chicos, pero entonces, para que él pudiera salir de la situación con una manual, lo que tiene que hacer es empezar a jugar con el embriague, porque acá lo que es embriague, es una placa y un disco, que acopla lo que es el volante motor, que viene a lo que es la caja, y eso hace que justamente la camioneta traccione, le mande la fuerza a lo que es el cardan y avance, pero como están haciendo fuerza excesiva, vos vas a, para que no se te apague, empezar a jugar con el embriague, y lo que haces es, en una sola encajada, por ahí quemar un embriague, una placa de embriague, o le reducís la vida útil, no sé, un embriague bien usado, por ahí te dura 200.000, 300.000 kilómetros, mal usado, en una encajada hemos visto embriague destruido, ¿por qué? porque la gente se asusta y no sabe usar, entonces no es un problema sin manual o automática, otra vez lo mismo, es un problema de saber usar, ahora lo vamos a ver, entonces, con la alta vas a tener que empezar a jugar con el embriague, acá lo que necesitamos, ¿qué es? potencia o fuerza, potencia es velocidad, bueno, acá necesitamos fuerza, alguien que sepa, además, exactamente, entonces, le saca la arena, le desinflas las cubiertas si no habías desinflado, enderezadas las ruedas, y lo que se va a hacer es eso, y correr esa gente, perfectamente, y correr la gente, en 4x4 alta, 4x4 alta, la relación de caja es exactamente la misma que en tracción simple, si vos en 4x2 vas a 180 kilómetros por hora, en 4x4 alta, la velocidad final van a ser 180 kilómetros por hora, porque la relación de caja es exactamente la misma, pero acá tenés una herramienta más, que ustedes me dijeron recién, necesitamos fuerza, ¿cuál es la herramienta más que tenemos? es la que estábamos usando nosotros hoy, por eso los hicimos configurar en baja, porque cuando configurás en baja, es como la bicicleta, como el piñón de la bicicleta, correr una piñón, vos agarrás y decís, che, ¿qué necesito? subir esta pendiente, ¿qué necesito? fuerza, entonces, cambio la relación de caja, y voy más lento, pero aplico más fuerza al terreno, yo lo que necesito acá es aplicar fuerza al terreno, por eso conecto una baja, para hacérselo gráfico, es 3 a 1 la relación de caja, vos podés ir en sexta a fondo, en baja, a 60 kilómetros por hora, pero el vehículo va a entregar 3 veces más fuerza al terreno que es lo que necesitamos, entonces esa es la diferencia entre una alta y una baja, y cuando conecto uso una u otra, ¿si? ¿se entiende? entonces lo que vamos a hacer entonces es conectar la baja, lo que habíamos dicho era, la baja, la camioneta de la electrónica dice, che, si está en baja es porque quiere hacer alguna cosa como la que veníamos haciendo recién, por eso ya te desconecta el control de estabilidad, ¿si? hay vehículos que te lo desconectan más y menos, eso hay que entender la electrónica de su vehículo, porque a veces por protegernos, vos desconectás, pero a veces no desconecta al 100%, eso hay que entenderlo también, pero bueno, ahí queda tarea para ustedes, lo que decíamos antes, los 3 factores, el terreno, el vehículo y el indiesito, el indiesito es el que tiene que saber, che, a ver, ¿qué tengo? ¿cómo lo uso? entonces conectamos la baja, fíjese, Alfred ahora va a soltar el embrague, ¿qué va a salir, el segundo? el primero va a acelerar, eso también es importante, pone primera baja, claro, fíjese, forzó algo, rompió algo, no, hay un truco acá, no, no hay niña, después lo hacés vos con tu baja, vas a ver que es especial, ya lo habían despedido y ahora lo vas a hacer, el indiesito, no, es que no hay ningún truco, es saber usar, a veces se pone nervioso y no sabe qué usar, qué poner, y sabiendo usar vas a salir de muchas situaciones, lo que le decía antes, por ahí la usás al 10% de lo que la camioneta da, entonces es saber usar, para poder justamente sacarle mucho más el puro que tiene, mirá, fijate acá que ya marcó los diferenciales, empezando a apoyar el diferencial trasero, consulta, si, el automático, le conviene salir con cambio o con automático? el automático, la diferencia es que es, trabaja con un convertidor de par, o sea, no es un embrague de placa y disco convencional, como una caja manual, sino que funciona con un convertidor de par, un convertidor de par funciona por fluido de aceite, o sea, son dos turbinas enfrentadas, que a medida que vos vas acelerando, esta le envía el aceite a unos álabes, que lo devuelve, bueno, tiene todo un sistema de funcionamiento, que lo que hace es convertir par, es como una máquina vial, las máquinas viales funcionan así, a medida que vos vas acelerando, esas turbinas te van convirtiendo par, te van dando más fuerza, más torque, entonces vos en la automática, lo que necesitas hacer, es acelerar, para que te entregue más par motor, para que te entregue más torque, entonces acá lo hicimos justamente regulando, porque acá el torque, lo tenés hoy hablábamos, entre las 1500 y las 2500 vueltas, por ahí con ir regulando, ya salís, en la automática, las vas a tener que llevar un poquito más arriba, para que el convertidor de par, empiece a trabajar, y justamente, te entregue la fuerza que necesitas para salir, es la única diferencia, o ponerla en manual, no te va a cambiar nada, no te va a cambiar, porque el convertidor de par, sigue funcionando, o sea vos seguís teniendo un convertidor de par, más allá que la pongas en manual, está bien, la operación en la automática, es constante, pero siempre buscando, donde va a tirar, donde va a ir, o sea fuera de directa, o primera, y va a quedar ahí en el plato, y luego no lo necesitábamos, cuando te llegas a tener, y la ventaja, si querés de un convertidor de par, es que vos, si le das mucha paliza, por ahí lo que te va a pasar, es aceite de transmisión caliente, te lo va a tirar del tablero, la apagas, se enfría el aceite, y le seguís dando paliza, un embrague en cambio, por ahí lo malgastás, o luego le reducís su vida a uno, ¿sabes? ¿entiendes? pero te digo que a algunos, a algunos le sienten el olor, y sigue igual, porque a veces se pone nervioso uno, es la verdad, es nervioso y acelera por demás, algunos lo sienten, me ha pasado, bueno, vamos a dividirnos ahora, vamos a girar por este lugar, que es bastante amplio, acuérdense, fíjense, recién amigas cuatriciclos, hay otros vehículos funcionando, entonces, mantengamos distancia entre nosotros, mantengamos la visión lo más clara y limpia posible, y vamos a ir jugando con estos distintos asistentes, ponerla 4x4 alta, ¿qué pasa cuando ponemos la baja? ¿qué pasa si desconectamos? la idea es interpretar un poco eso, vamos a hacer distintas pendientes, y aprendan a rutar, ¡bravo! ¡bravo! gracias, gracias, ¿dónde va el indio? bueno, con un viejo conocido, del antiguo foro MDQ Team, acá me encuentro con Juan, Juan, hace poquito contactó, de Bastián Márquez, porque realmente somos conocidos, desde aquella época del foro, y en este encuentro de Nissan, ¡oh sorpresa! siempre hay un pescador amigo, que uno se encuentra, eso es lo que tiene la pesca, que en todo el lado nos encontramos, van a tener una Frontier, una Frontier, una Frontier, que está sacando algunos detalles, algunos tips, para poder aprovechar mejor al 100% esa máquina, ¿para qué? para pescar, exacto, hay en el calla que venía, es como el calla, ¿el calla que fue? una herramienta para ir a pescar, ¿y esto? también, el domic, también, así que, muy contento, contento de habernos encontrado, después de tanto tiempo, gracias, 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 ¿qué pasan? ¿cultandores? no, porque empiezan a escarbar, a saltar, a saltar, a saltar, exacto, acá ya es una imagen distinta, la suspensión, también, el elástico, que no venga nadie de frente, supuestamente este camino va solamente para allá, no digas nada, a ver si, todos los hombres de pesca te agarran y te dicen, hay que ponerse la cámara también, para grabar los cubos ciegos, mirá, espectacular, como se ve, gracias, acá te muestra así, a los 10 te lo desconecta, pero si le pongo una más, te muestra la rueda derecha, que es la que yo tengo más ciega, esa rueda de allá. bueno, acá comenzamos un descenso controlado, porque teníamos un médano que arrancaba muy, muy enseguida, con vegetación, así que un descenso controlado, donde teníamos un giro a la derecha, y probaríamos el control de descenso, este, como trabajaba, haciendo que la camioneta baje tranquilamente, y sin desviarse, sin, este, digamos, arrastrar sus ruedas, veíamos la caravana, que iban a hacer este mismo circuito, porque eso éramos la cabeza de esta caravana, esto ya era el principio del retorno, porque todavía nos faltaba el almuerzo, la gente de Nissan, muy gentilmente, estaba esperándonos en el parador, para ofrecernos un almuerzo, donde sería la culminación de este lindo evento. Dando un pequeño cierre, cierre a esta vuelta on road, en los médanos de Miramar, frontera sur, más precisamente frontera sur, miren como está, muy transitado, muy transitado, estamos en el mediodía, la arena está muy movida, y sin embargo, no nos despeinamos para esto. vamos a ir a comer algo, que nos tienen preparado, vamos a seguir disfrutando del día, querés agregar algo, Pablo, vos que sos el... Yo lo que puedo decirte es que la experiencia, como siempre, ha sido muy buena, y esperamos tener más de estas experiencias que hacen Nissan, así que los vamos a invitar la próxima vez, representación obviamente de tu corazón. Obviamente, obviamente. Le damos las gracias a Matías, que realmente estuvo dándonos cátedras de cómo se maneja en la arena, muchos tips, muchas cosas que por ahí conocíamos o no, pero refrescarlas y tenerlas siempre a mano, qué es lo que podemos hacer en cada situación, es fundamental. Así que se lo agradecemos, y mirá qué lindo momento vamos a pasar ahora, en esta agüita que no está peligrosa, pero es algo distinto, y lindo para jugar. Porque somos como chicos, ¿qué nos gusta? Andar en el barro, salpicar, hacer un poquito de lío. Somos chicos con juguetes más caros. Sí, con juguetes, exactamente, mirá. Bueno, ahora estamos en una recepción que nos organizó la gente de Niza. Vamos a ver con qué nos espera este almuerzo, para luego seguir disfrutando de la jornada y experiencia de Niza. Terminando de almorzar, mirá. Ya está. Estamos bajando con un poco de líquido, elemento. lo que hemos ingerido a lo largo del día, deben ser alrededor de las 3 de la tarde, 3 de la media. 3.28. Este acontecimiento está por terminar, realmente la hemos pasado muy bien. El Miramar, el clima se está poniendo algo raro, está pronosticado lluvia para las 5 de la tarde y acá estamos, ya prontos a dispersarnos y volver a casa. Realmente la experiencia fue maravillosa, no podía ser de otra manera, lo hemos pasado muy bien. La gente de Niza se está inventando. Realmente, la hemos pasado todo genial. Muy lindo todo. Espero que les haya gustado el video, que es un video distinto, pero al fin y al cabo, no tan distinto. ¿Por qué? Porque los pescadores siempre nos gusta ir a lugares solitarios, donde hay mejor pesca. Y eso, ¿de qué va? De la mano, de un 4x4 o algo que nos permita llegar a ese lugar solitario que nos gusta estar. Bueno, en esta oportunidad, Niza nos brindó la posibilidad de practicar algunos tips para sacarle mayor rendimiento a nuestra Niza, y poder llegar a ese lugar donde ansías llegar sin contratiempo. Así que espero que les haya gustado. Hay muchos tips que los pueden usar todos los de 4x4, así que espero les guste. inflando las cubiertas ya para regresar a la ruta, miren el frente de tormenta que viene ahí, esa línea blanca que viene avanzando, se están viendo algunos rayos caer, algunos relámpagos, sobre el sur de Miramar avanza la tormenta nos vemos en el próximo video. Chao.